Como yo te amo Y ella decía, te ha dicho Rafael que te cases con él, pues vete preparando el vestido de novia En este caso se ha cumplido ese sueño Significa todo por la persona que yo puedo hablar y me entiende La persona que yo puedo enfadarme y me entiende La persona a la que yo adoro y me entiende Para toda la vida Nadie te amará Rafael y Natalia Figueroa se casaron en la ciudad italiana de Venecia en el año 1972 La hija del marqués de Santo Floro se convertía en la esposa de una estrella musical de una familia humilde Pertenecían en ese momento a dos clases sociales diferentes Pero el amor superó todas las barreras y han estado unidos desde entonces Natalia para Rafael es algo más que compañera de vida Ha sido el pilar de su vida Cuando le pregunté a Natalia Figueroa qué es lo que le había enamorado de Rafael Me dijo, es la persona, el hombre menos machista que he conocido Se respetan, se quieren y esa es a mi modo de ver la clave Es la historia de amor que comenzó en un teatro Después fue a un restaurante, después le ha aportado un coche Y llevan ya 50 años Son ellos Él se quedó, yo creo que fascinado al verla Era muy guapa, con unos ojos impresionantes Rafael era un cantante muy famoso, un muchacho de Linares que se abría paso con su propia fuerza Y Natalia era una aristócrata Hija del marqués de Santo Floro y nieta del conde de Romanones En aquella época una diferencia social tan grande chocaba Lo nuestro fue, no, un flechazo no, porque nos conocíamos desde hacía bastante tiempo Y poco a poco empezamos a tratarnos más, a conocernos más, a salir, a vernos y ya Hay que decir que Natalia ya era un personaje conocidísimo Era una mujer muy liberal en su época Escribía, periodista Este ha sido nuestro día de los enamorados A la primera chica moderna de Madrid le llamaban la coctelera de Madrid Estaba todo el día en cócteles Salía, le atribuían novios Decían que era novia de Vicente Parra, novia de no sé quién A ver, tenía celos de Antonio el Bailarín Bueno, sí Y Antonio el Bailarín era guapísimo Ahora, la relación de Antonio el Bailarín y Natalia es un bulo más No es el único rumor que ha perseguido a Natalia y a Rafael Antiguamente los cantantes no movían las manos al cantar Se las metían en los bolsillos porque no sabían qué hacer con ellas A mí me encanta expresarme a través del lenguaje de mis manos Me gusta mucho usar las manos cuando canto ¿Nunca se te ha declarado un hombre? No ¿Nunca? No Ellos saben muy bien a quién tienen que dirigirse Y no hago caso y yo me río y me pregunto Había pasión, o sea, que no era simplemente una relación de camaradas, ¿no? Creo que había pasión entre ellos Tanta pasión que por fin Rafael le pide matrimonio Se lo comentó una amiga suya, la princesa de Joderloy, me acuerdo, Carmen de Joderloy Y ella decía, te ha dicho Rafael que te cases con él, pues vete preparando el vestido de novia El que la sigue la mata, es tu lema Eco, eco O no Sí, hombre Ah, bueno El 14 de julio de 1972, en Venecia, Rafael y Natalia se casan en una ceremonia íntima con muy pocos invitados y cámaras Nadie sabía dónde iba a ser la boda, porque ellos lo estaban llevando con mucho secreto Ni los invitados sabían exactamente el punto donde se celebraría la ceremonia Estuvieron encantadores, fuimos invitados y lo celebramos con ello ¿Qué es lo más importante que te ha ocurrido en la vida? Casarme Porque estabilizó mi vida de una forma tan grande Mi mujer ha sido para mí esa tranquilidad enorme que yo vuelva a casa feliz Y los dos se casaron, dicen, no, no, es que los dos sabíamos que nuestro matrimonio iba a ser para toda la vida En este caso se ha cumplido ese sueño, ¿no? Para toda la vida Significa una cosa muy importante, la más importante, junto con mi carrera Significa todo por la persona que yo puedo hablar y me entiendo La persona que yo puedo enfadarme y me entiendo La persona a la que yo adoro y me entiendo Se acerca el momento de tomar una decisión trascendental que cambiará toda su vida ¿Tú dijiste una vez que tu familia iría contigo a todas partes? ¿Por qué has cambiado de idea? Es que yo antes decía muchas tonterías Me encanta ese momento de entrevistadora de Natalia Rafael cuando le dice Oye, cuando tú decías que ibas a viajar con toda tu familia, le dice el otro Yo es que decía muchas tonterías Hay que contextualizar un poco el momento en el que ellos se hacen novios ¿Cómo era esa España? Y cómo las clases sociales Había una división muy palpable Desde luego Desde luego Bueno, lo primero que es un... Bueno, encantada de estar aquí Pero que... Uy, no te he presentado ni nada, ¿no? No, pero no ¡Hombre, Nieve Serrero, por favor! Nos suena de algo A mí me parece que ella pertenecía a lo que era la aristocracia Más, en fin, más regia de aquel momento Ella venía no solamente del conde de Romanones También venía de Alonso Martínez Que había sido, en fin, todo en la anterior Bueno, pues imagínate que choque de dos mundos Pero él era un personaje muy conocido Él ya había ganado, en fin, no sé cuántos festivales No sé cuántos millones de discos vendidos Y ella era la Toñi Moreno de la época Es que era un personaje muy popular en la televisión Ella hizo lo de las piedras Si las piedras hablaran Ponía voz al texto de Antonio Gala Pero es que ella fue finalista del Planeta Que me parece que... Natalia escribe maravillosamente Escribe, pero de cine ¿Quién se opuso a ese matrimonio? A ver si lo sabéis ¿Alguien se opuso a ese matrimonio? El papá, ¿no? El papá El padre El padre El marqués El marqués Los padres al principio no estaban muy por la labor de ese matrimonio Y al final la madre de Natalia adoraba a Rafael ¿Y el padre? Y el padre Pero es que la sociedad no veía... Hombre, era como farándula Que le daban cuatro días de vida a ese matrimonio Que era imposible Primero porque ella era una intelectual No solo era una aristócrata Sino que era una intelectual Lo sigue siendo Sino porque la diferencia era tal grande Que decían Pero como Natalia Pero nuestra Natalia ¿Cómo se va a casar con un cantante? Era imprescindible Hay una niñita tan rosa Que me contó en su momento Natalia Figueroa Que era cuando Rafael llega al Teatro de la Zarzuela en el año 65 Sí Llega a ese teatro porque Antonio el bailarín Estaba todos los días Excepto el lunes que descansaba Y entonces Paco Gordillo le pidió al teatro Que a ver si podía entrar Rafael Y Natalia pasa en su coche Cuando estaba ya el cartel de Rafael Y no se sabía cómo iba a funcionar Rafael en los escenarios Y Natalia Figueroa dice Menudo batacazo se va a dar este chiquillo ¿Sí o qué? Así lo dijo Pues ese... Tú sabes, en contraposición a eso Ella me contaba una vez Sobre cómo mantenían cuando él hacía las giras esas por América Bueno, cómo mantenían la relación Porque no es como ahora Mandaban móviles y tal Y me decía Todas las noches me mandaba una carta de amor Por fax Por fax Que es ahora algo que Te puedes imaginar que queda como de la prehistoria Bueno, que ya están Los primeros paparazzis en la... En esa boda que ellos intentaron que fuera secreta Y aquí en el vídeo se decía poco menos Que no se enteró casi nadie Pero al final Como veis Hubo un montón de fotógrafos Y la boda es una de las... Que fue en Venecia Para la historia, ¿no? En Venecia No, ya se encargaron ellos De que la boda fuera secreta Ni los invitados sabían que iba a ella La boda de Rafael Yo he estado en una bata de cola Española blanca Y yo tenía 16 años en aquel momento Y me quedé fascinada Porque eran unas fotos tan increíbles Que yo no sé si fuera Y esa flor, ¿eh, Norma? Esa flor Pero Natalia siempre fue Y sigue siendo muy moderna Muchísimo Muy moderna en su cabeza Es una mujer increíble Sí, pero eso de la modernidad Que dice, Soñi Desde luego yo creo que es tanta parte de Rafael Que fíjate que es como artista Como persona, como todo Porque es un tío 10 total Pero es que yo creo que Natalia Es Rafael Oye, ¿me permitís usar una cosa? Era tan moderna Que ella abrió camino A todas las aristócratas Peleó por ser la marquesa de Santo Floro Y hoy es la marquesa de Santo Floro Era la íntima amiga de Lucía Bosé Ellas tenían una amistad Yo he ido a casa de Lucía Y estaba siempre en Natalia O sea, es una mujer Coincidimos en las petitorias Las mesas esas del cáncer Coincidimos en la misma mesa Y siempre va Rafael a dejar su sobre Nunca sabemos el dinero que deja en el sobre Bueno, estos días se cumplen 20 años del trasclante de hígado de Rafael El cantante lo recuerda como un nuevo nacimiento Y cuenta su edad desde esa fecha Está claro que fue un comienzo para la artista Pero, ¿qué supuso para el matrimonio con Natalia? Tú dijiste una vez que tu familia iría contigo a todas partes ¿Por qué has cambiado de idea? Es que yo antes decía muchas tonterías No, lo que pasa es que es muy difícil Para una persona como yo Arrastrar toda su familia Pero, bien sabe Dios que todo lo que puedo Todo lo que puedo Tengo a mis hijos conmigo Los llevo siempre muy dentro Natalia sabía muy bien Que quien se tenía que quedar con los hijos Era ella Porque Rafael no podía dejar un concierto Ella es la que renuncia voluntariamente Porque yo creo que a Natalia Muy poca gente le ha dicho Lo que tiene que hacer en cada momento Se podía pasar en una gira Pues a lo mejor un mes o dos meses Y los niños no podían tener esa ausencia Pero nadie imagina en ese momento Que la gran víctima de la distancia Es el propio Rafael Un problema que Rafael reconoció Muchos años después Porque además yo no tenía problemas con el alcohol Tenía problemas con el sueño Pero eso me ayudaba a dormir Él necesitaba que solo se conociese Que no se conociese Ni por parte de la prensa Porque conocerlo en la prensa También lo conocía Su familia Ella no sabía nada, por supuesto Quería evitarles ese daño que podía producirle Y me miré en el psicólogo Que es en el espejo Y ahí es mirándome a los ojos Decir ¿Qué estás haciendo con tu vida? Yo fui a visitarle Cuando Rafael estaba enfermo Y tengo la conciencia De una tarde En la que prácticamente se despedía Le faltaban días Para que o recibía El órgano que había que trasplantarle O moriría Estaba lógicamente agobiado Agobiado pero esperanzado Llegó un momento pues viendo a mis hijos Que yo tenía que conocer A la hija de mi hija Por su primera nieta Se agarró a la vida Para Rafael La familia Es su razón de ser ¿Puede darnos usted Tres buenas razones para vivir? Jacobo Alejandra La diferencia con otros es que los hijos Nunca han vivido de la prensa Nunca han ejercido de hijos de él Han sido un modelo Pero esa es la educación que les ha dado a Natalia Y lo que les han indicado los dos ¿Por qué única cosa cambiaría es un teatro inmenso Ovacionando? Por ver a mis tres hijos casados Habitualmente en nuestros whatsapp Y en nuestras comunicaciones Nos solemos decir Hasta siempre Consuegro Hola consuegro A veces abreviamos Porque con suegro entero es muy largo Pues la paz familiar que yo tengo Que mis hijos se van casando Que los que comparten la vida con mis hijos Me quieren muchísimo Las parejas de Jacobo, Manuel y Alejandra Son parte importante también en la vida de Rafael y Natalia Padres, hijos y nietos Celebraron en 2022 las bodas de oro de la pareja Sí, claro Les he felicitado por sus bodas de oro Porque su meta no son 50 años Ellos tienen cuerda para rato Van a seguir dando guerra Y es lo que les deseo ¿Tu receta cuál es? El ser novio siempre Nunca marido y mujer Sino novio siempre Se necesitan Se ayudan Y en definitiva Son felices Para Natalia Rafael Es el premio de su vida Noviazgos tormentosos Dan matrimonios felices En este caso El amor no tiene fecha de caducidad Es pues Un amor de éxito Es súper bonito Sale mucho Pepe Bono Y parece Hay gente que piensa que se conocen Porque los hijos se casaron Y fue porque un día Natalia Viendo una entrevista de Pepe Bono en la televisión Le gustó tanto la entrevista Que hizo Pepe Bono Que llamó a la televisión Para pedir el teléfono de Pepe Bono Y felicitarlo y darle la enhorabuena por aquella entrevista Y desde aquel momento Es la amistad que tienen entre ellos Caray Yo os voy a decir una cosa Siempre No soy objetiva Tengo que decirlo Yo no soy objetiva Todo el que haya estado en un concierto de Rafael Del último año No hace falta irse Del último año Son casi tres horas Encima de un escenario Madre mía Yo no sé cuántas generaciones Todo Ves a los niños pequeños cantando sus canciones A los señores mayores Yo no sé otro artista Que consiga eso Es el único cantante que yo he estado toda una noche en Gran Vía Cuando tenía 16 años Para conseguir entrada Y el prepo viniendo de Chile De la boda Pero fíjate una cosa además Que cuando Mi generación por ejemplo A ellos los podían ver como un poco antiguos Por el tipo de música que le hacía Por el look de ella Y luego con los años Descubres que eran súper modernos Y que siguen siéndolo Y ahora muchísima gente de mi generación Va a sus conciertos Y la boda Los jóvenes A Rafael lo han recuperado Total Claro Y Enrique Moreno le ha dado la vida Porque fue el que le operó Hombre tuvo suerte Yo estuve en su cátedra Cuando tuve el privilegio De que me invitó Y es un médico extraordinario Y él siempre está muy agradecido